Amigos acabo de regresar del super de comprar las cosas que me hacían falta porque me voy a poner a hacer el pan de hot dog y adivinen que me hace falta la levadura no yo ando con todo pero ya cambiamos de chip estamos poniendo manos a la obra ya tengo todos los ingredientes aquí voy a empezar a mezclar esta receta es una receta de mi papá que la hace desde hace años no estoy grabando la explicación porque mi amiga Damaris tiene un video con la explicación super bien hecha paso a paso en su canal les voy a dejar la liga en la descripción por si la quieren ir a ver está muy fácil amigos y si tienen batidora o sea la cosa más fácil del universo la super recomiendo eso sí mi amiga utiliza 50 gramos de azúcar yo sugiero a mí me gustan un poquito más dulce los panes yo sugiero 80 gramos de azúcar ok pero pues ustedes pueden probarle ahí a ver cuál les gusta más lo demás es básicamente las mismas cantidades las gelatinas ya están listas el dip de espinaca ya está listo entonces ahorita lo que me voy a enfocar en cocinar es el pan de hot dog los toppings y los bombones los voy a hacer cuando regrese Emilia de la escuela porque quiero que me ayude oigan me impresiona que maravillosa es la cocina específicamente en la panadería amigos como estos ingredientes que se ven tan común y corrientes se van a convertir en pan no se necesita más que harina levadura azúcar sal mantequilla huevo y poquita agua y listo tienes un pan suculento y delicioso para hacer una comida amo no les muestro el resto de mi cocina porque ya está un poco explotada yo ando desayunando aquí sanduichitos en lo que cocino y manos a la obra oigan amigos y ustedes se dirán mira ya porque te complicas porque haces todo el pan de hecho una persona me dejó en la sección de comentarios que si no lo vendían en cosco y amigos este pan de hot dog sonorense vamos a llamarle dogo para hacerlo más cortito no se hace con cualquier pan no se hace con el pan de medias noches por ende no lo venden ni siquiera en cosco de sonora amigos ni siquiera en walmart de sonora bueno al menos cuando yo vivía allá y como yo crecí no lo venden tú tienes que ir a una panadería donde generalmente los panaderos son los que distribuyen el pan a los diferentes carritos de hot dogs pero no vas y lo compras en soriana o en walmart hasta donde yo me acuerdo amigos entonces imagínense si no lo encuentras ni en sonora ni en méxico menos lo voy a encontrar aquí en japón y mis queridos paisanos de sonora no me dejarán mentir amigos el pan es como el 80% del dogo sonorense te paso que no uses la misma salchicha rosarito envuelta en tocino está bien agárrate una buena salchicha pero envuélvela en tocino pero el pan amigos ese sí yo no creo que haya un doguero en sonora que use el pan que tú ves así como el pan bimbo que venden en el súper no amigos todos utilizan este pan es parte de lo mágico es un pan esponjocito suave dulce que contrasta perfecto con el salado del tocino de la salchicha y aparte todo los toppings no amigos es un manjar se los prometo y vale la pena hacerlo 100% que vale la pena es más amigos 300% vale la pena hacerlo es muy fácil delicioso ahorita van a ver se los voy a aplastar para que vean para mis amigos de méxico que no son de sonora es como un pan virginia amigos con el que hacen las tortas que es suavecito y dulce y bueno si se acuerdan ustedes el pan de súper tú lo partes incluso está un poquito resecón no nada que ver nada que ver los ingredientes Mira, ¿por qué no podemos tocar la masa? Porque esta es una masa muy sensible, no queremos que le pase algo. Entonces mira cómo mamá usa una brocha para mojarla con mucho cuidado. Cuando seas más grande tú también puedes hacer esto, ¿ok? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Esto se le pone para que el pan al final se vea doradito. Es una mezcla de huevo con leche. ¿Qué es? Eso sabe bien. Exacto, pero cuando se lo pones al pan y lo metes al horno y se cocina, sabe delicious. Amigos, pan de hot dog, check. Ahorita vamos a hacer los bombones. Estoy empezando como a derretir el chocolate a baño María. Y después voy a empezar a hacer los bombones. Ahorita les enseño cómo. Aquí tengo un platito de galletas María que molí en el triturador. Y por acá tengo nuez. Voy a intercalarlas. Son las 2 de la mañana. Por aquí sigo. Jera hace ratito se fue a dormir. Creo que cayó como a la 1, no estoy segura. Pero bueno, más vale que uno esté más descansado. Me dijo vete a dormir ya, pero no puedo amigos. Porque todo lo que puedo hacer ahorita me va a restar es 3 mañana. Estoy dejando, terminando unas cositas. Ya terminé como que la parte principal. Estoy amigos a nada de que se acabe la pila. Ahorita como que traigo todavía adrenalina. Pero ya vengo así como frenando. Y ahorita que paré para hablar con ustedes me está dando mucho sueño. Así que ya me voy a dormir. Mañana les enseño todas las cosas que preparé. Todavía me faltan hacer los toppings de los dogos. Ay, Jesus Christ, bananas. Pero bueno, es que mañana me quiero dedicar nada más a arreglarnos. Y arreglar la casa, tipo limpiarla, ya no decorar. No, bajo el mar. Bravo, bravo. Bravo, bravo, José. Viva, José. Qué emociona, papá. Qué emociona. Bravo, bravo. ¿Estás feliz, papá? Sí, sí, sí. Me gusta mucho mi pumpiaño. Es muy genial. Ay, qué divertido. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Vivo, José. Vivo, José. Vivo, 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 José. Un añito de José. Está listo. ¿Está listo? ¿Te gustó? Sí, sí. Creo que está lista. Creo que está lista, mami. ¿Y qué te parece? Sí. ¿Crees que le guste a tu hermano? Sí. ¿A ti te gustó? Sí, sí me gustó. ¿Ya viste las paredes? Sí. Mira, ¿qué hay en las paredes allá? ¿Ten unas yellowfish? ¡Otra yes! Amigos, hoy es el día del cumpleaños de bebecito. Bueno, de su fiesta de cumpleaños, porque su cumpleaños en realidad fue el 8. Pero vean, ya casi estamos terminando. Todavía falta. Me falta poner toda la comida, pero me quiero esperar como hasta las 12 del mediodía. Nuestros amigos van a empezar a llegar a la 1, entonces lo quiero poner como una hora antes. De todas formas, ya medio fui distribuyendo dónde voy a poner las cosas y así quedó la casa. Amamos la reacción de bebecito. Por supuesto que también amamos la reacción de Emilia. Y pues ya estamos contentos, pero bien apurados. No podemos ahorita darnos el lujo de descansar. Vean, acá justo acabo de terminar los toppings de los dogos. Le vengo manejando lo que es tocino. Vean, amigos, me tengo que arreglar ya las uñas. Tocino, cebolla asada, tomate, cebollita cruda. Esta mezcla que es como, pues yo le pongo salsa de soya, limón, pepino y champiñones de lata. Y esto acá es queso. Ah, bueno, aparte tengo una mezcla de queso Philadelphia con erotitos adentro del refrigerador para ponérselo. Ketchup, mostaza y mayonesa. Bueno, amigos, los voy a dejar porque de verdad ando corriendo. Qué bueno que me vi las uñas, me las voy a despintar. Oigan, les quiero mostrar qué fashion se ve Emilia. Ando estrenando la bolsita de rana. Ahorita viene su tía Dalma por ella. La va a llevar un ratito al parque en lo que yo termino de arreglar aquí. Yo ya estoy lista de la cara y maquillaje. Me falta la ropa. Emilia es la que ya está 100% lista. Bebecito, me estoy esperando hasta el final para cambiarlo. Y nos vamos a ver el... Y nos vamos a divertir, ¿verdad? Oigan, ya estamos casi listos, casi listos. Que ahora viene de regreso de Costco para acá. A mí me falta nada más poner un poquito más de color en los chapetes. Pintarme la boca. Todavía no estoy segura de qué color me lo voy a pintar. Y ya empezar a servir todo en la mesa, amigos. Vamos, vamos. Allá abajito está el festejado. Y bueno, yo ya empecé a acomodar acá. Pero hay muchas cosas que no las quiero sacar todavía. Por ejemplo, las gelatinas. Porque no quiero que se calienten. Vean, amigos, qué lindo, qué hermoso quedaron los bombones. Están duros. Espero que ahorita a temperatura ambiente regresen a su consistencia normal. Si no, pues solo va a ser algo que se vea bonito, pero que no esté deli. Pero ya puedo empezar a servir los dips, papas, etc. Los toppings también ya están listos. Y ya, a darle que esto ya va a empezar. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Oigan, se me olvidó, amigos, que estaba grabando vlog. O sea, que Jera me dice, amor, toma fotos. No estás grabando nada. Y yo de upsie, upsie. Yo siempre preocupado por ustedes, mi receta. Yo siempre los quiero incluir aquí. Estamos en la fiesta al 100. Este pequeño guapetonchísimo. Que nadie quiere despedar de papá. Ya empieza la producción de hot dogs. Quieren encontrar esas salchichas que vienen envueltas en tocino. Uy, y tenemos que empezar a calentar el pan al mismo tiempo. Esto es pepino con champiñones, salsa de sol y limón. Entonces, Julio, Marbe, Fede y... ¿Quieres un hot dog, mi amor? Un hot dog. Va, cuatro. Le tengo que poner todo esto. ¿Todo? Lo hiciste apenas si lo puedes cerrar, ¿no? Ok. Así se tiene que ver, amigos. Que apenas se pueda cerrar. Mecha no se puede cerrar. Ahí está. La prueba de calidad. No sé si ya lo... Check. Está súper rico, súper, súper rico. Pensé que picaba mucho, pero no. No, no tiene nada de picante. No. A nada me puse picante. Y este, ay, elotitos. Este es piladelfia con elotito. Oh, qué rico. Y lo diluí con poquita leche. Otra que sale exenta de su prueba de robo. ¡Talán! Perfecto. ¿Escuchaste, papá? A ver, grabame un grito mexicano, por favor. Se está durmiendo. ¡Escuchaste, papá! ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¡No se me hace emocionada! ¡Ay, encendedor! ¡¿Quién fuma?! ¡Escuchaste! ¡¿Quién fuma?! ¡Hola, llegué! ¿A la cámara? ¿Puedes tomar una foto? Sí, dame una foto. ¿Me voy a quitar esta cámara? Me voy a quitar esta cámara. Sí, quítatelo de largo y se va a dormir. ¡Acción! ¡Aquí! ¡Acción! ¡Sonrisa, sonrisa! ¡Sonrisa, sonrisa! ¿Y la música? Ok. ¡Ahí va Dalia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hora que yo sigo sonriendo? ¡Quédense! Igual, así congelado. ¡Aguante, aguante! No, pero ustedes no se saben eso. A lo mejor las mañanitas normales. ¡Y Dalia! ¡Ay! ¡Ustedes no saben eso! ¡Ustedes no son música! ¡Sí, sí! ¡Me gustan bastante! ¡Y Dalia! ¡Uy! ¡Uh! ¡Ey! Oigan, la neta es todo lo que me dice! ¡En día en que tú naciste! ¡Un día en que tú naciste! ¡Nocerón! ¡Un día en que tú naciste! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y en la fila del bautismo, cantarón los mil señores! Grítale, Demi, grítale Ya viene amaneciendo De a la luz del día nos dio Levantate la mañana Mira que ya amaneció ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, José! ¡Bravo! Venga, venga, una, dos ¡Cumpleaños feliz! ¡Que glanciamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo, José! A ver, Emilia, ayudanos a soplarle ¡Una, dos, tres, fuerte! ¡Eso! ¡Viva, en representación del hermano Emilia sopló la vela! ¡Gracias, capitana! ¿Ya te puedes dormir? ¡Miré, bebé! ¡Lulu, gracias! Estaba muy preocupado ¡A ver si puedo dormir! ¡Ay, me voy a venir! ¡Sí! ¡Ay, me voy a ir! ¡Puñaderos! ¡Viva, en representación del hermano Emilia sopló la vela en el género! Amigos, ahora ya se prendió esto Por fin, hora del café Ya todos revivieron, hagan de cuenta que les dimos Shots de tequila a todos, ya despertaron Con el cafecito Y estamos comiendo el pastel Son aproximadamente las 5 y media de la tarde Muy contentos, pero bebecito También ya tiene sueño, pues ya saben, está chiquito Pero aguantó como un campeón Las mañanitas, eh Amigos míos Que se acabó la fiesta, que qué Que se acabó la fiesta Ya se fueron todos nuestros amigos, quiero darle las gracias De parte de toda nuestra familia Jera, bebecito, Emi y yo Por haber venido y por haber acompañado Con nosotros este día tan especial Muchísimas gracias, los queremos un montón Sin ustedes, obviamente no hubiera sido La misma, quiero que sepan Amigos virtuales, que Se nos vendió todo, todo amigos Solo quedó un pan, pero hasta se repitió Se repitió con tantas ganas Que mis amigas ya no les cabía Más comida, pero querían Comer más Entonces se dividían el hot dog Entre mitad y mitad Y bueno, yo aquí ando picando Un poquito de dip de espinaca Con alcachofas Que esta receta, pues ya la tienen En el canal, es viejita Pero siempre es un hit Me estoy muriendo de hambre No sé qué hago despierta Porque solo dormí dos horas y media Y Jerry y yo dijimos como que pues mañana Tenemos mandil, ahorita Vámonos a dormir Pero me ganó el hambre Entonces me vine a picar De lo que sobró Yo al principio como vieron Me puse un vestidito Estraple, súper bien Pero saben que amigos Es muy difícil Estar cuidando al bebé Porque me tenía que agachar Y al rato me pisaba el vestido Y que se me bajaba Y agua chiquito Ya al final me rendí Y como ahorita estoy en una etapa Donde me la vivo literal En el piso con el bebé Me tuve que ir a cambiar Dije, ay no Prefiero estar más cómoda Y no estar con el pendiente Y todo el tiempo De que, ay súbete Bájate Bla, bla, bla Y luego bebecito Pues está en Etapa de lactancia Entonces esta niña Sabe, era como que No amigos Pero todo muy bien La pasamos súper bien Nos reímos La luna amigos Guau, qué espectáculo De luna Ayer estaba igual de hermosa Pero literal Hubo momentos Donde estábamos todos Pegados en la ventana Así, hipnotizados Les voy a dejar una foto Por aquí De cómo se veía Preciosa, preciosa ¿Qué más? Los regalos de todos Nuestros amigos Padrísimos Ya por fin Bebecito tiene juguetes Falta ahora también El juguete de papá y mamá Pero pues queríamos ver Para no repetir Qué iba a tener Y ya mañana Pasado O el fin de semana Más bien Ay qué tonta Pues es fin de semana Mañana en la tarde Ir a buscar un regalo Con tiempecito A mí se me voló el sueño Pero sé que es cuestión De irme a acostar Cerrar tres segundos Los ojos Continuamente Y seguro me quedo dormida Oigan yo sé que últimamente Le he bajado un montón El ritmo a los videos Les he estado subiendo Un video a la semana Y créanme que A penitas Lo puedo hacer Pero ya Esta vez que pasó El cumpleaños de bebecito Ya otra vez Nos vamos a empezar A enfocar En comprar muebles Para la casa amigos Porque pronto Vamos a recibir Unas visitas Que les voy a platicar En el siguiente video Entonces sí Tenemos que empezar A equipar más la casa Porque seguimos En medio de mudanzas Faltan un montón De muebles todavía Y eso es a lo que Me voy a dedicar El resto de este mes Ya también voy a tener Más tiempo para editar Pero últimamente No sé No sé qué había pasado Que no había tenido tiempo De sentarme con calma A editar Ni a grabar mucho Pero ya Estaremos de vuelta En el rodeo Este dip Yo siempre lo acompaño Con un pan tostado Que venden en el súper Que arriba Tiene una capa crujiente De azúcar Ya saben que me fascinan Los sabores contrastantes Entonces El azúquitar Con lo salado El parmesano Que tiene El dip de espinacas Deliciosos amigos De verdad Y ¡Suscríbete al canal!